Hablemos ahora de este otro tema, tiene que ver con lo que anunciábamos, la destitución de Carlos Morínigo de la Gerencia de Salud del Instituto de Previsión Social. Venía denunciando un faltante de medicamentos, refiriendo que el Instituto de Previsión Social estaba en una situación crítica respecto a su bademecum. Y finalmente, el día de hoy, le han comunicado su destitución. A lo que él refiere que lo sacaron como a un perro prácticamente, Ricardo. Sí, efectivamente, Santiago. Pero lo primero que tenemos que mencionar es que el doctor Carlos Morínigo, exgerente ya de Salud del IPS, dijo que se enteró a través de los medios de prensa que había sido destituido de su cargo, que el consejo de la previsional había tomado esa determinación de removerlo de ese lugar. Lo que él dice y va relatando, que ya incluso en septiembre del año pasado había recibido una primera advertencia cuando él comenzaba a realizar las primeras denuncias, que era, digamos, casi recientemente asumido en el cargo, iba revisando y había encontrado ya varias cuestiones que no estaban bien dentro del IPS. Y una de ellas, por supuesto, tiene que ver con la falta de medicamentos que habitualmente denuncian, justamente asegurados que van hasta los hospitales del IPS. Y justamente él cree que uno de los motivos por los cuales él hoy día fue sacado de su cargo es esta última denuncia que él había realizado, donde él hablaba de que hay un faltante de por lo menos un 40% de medicamentos e insumos. Incluso habla él de medicamentos que son esenciales para diabéticos, enfermos crónicos, pacientes oncológicos. Inclusive él mencionaba cuestiones básicas, por ejemplo, faltante de jeringa, guantes, paracetamol también en un momento dado en el que la enfermedad del dengue estaba colapsando prácticamente los hospitales y también, por supuesto, el hospital del IPS. Él dijo que no recibió en ningún momento una comunicación oficial, que por eso decía él que fue tirado prácticamente como un perro a la calle con sarna. Incluso él decía que hasta el momento, al menos que nosotros le hicimos la entrevista, todavía no se había comunicado con él nadie del consejo administrativo del IPS, ni siquiera el titular de la previsional, Jorge Brites, quien él decía, incluso fue la persona que le pidió que colabore con él en esta administración del IPS. Pero si te parece, Santiago, vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto el doctor Carlos Morinigo. Dale. Fui tirado a la calle como un perro, o sea, no solo. Yo al principio tenía toda la confianza, pero empezaron los roces cuando empezaban a haber déficit, uno tenía que salir a la cara. Ahí comenzó el problema. O sea, no podemos nosotros tapar el sol con un dedo. Si ustedes me preguntan a mí qué falta, y siendo que tienen las denuncias lo asegurado, el faltante real de medicamentos, en donde faltan medicamentos en forma continua y no solamente medicamentos de insumos, yo no puedo negar que haya la falta. Yo tengo que buscar la estrategia para solucionar el problema de la falta de medicamentos. Probablemente están acostumbrados en el IPS, están acostumbrados a hacer tapas diarias de noticias de hace años la falta de medicamentos, cosa que el equipo mío y yo no tolerábamos absolutamente y pateábamos puertas para ver que resuelvan el problema. Inclusive le utilizábamos a ustedes como aliados para ver un poquitito si es que no se despertaban un poquitito. Hay una realidad, el IPS no está bien financieramente, eso repercute directamente en lo que es la provisión de medicamentos y salud a los asegurados y ese malestar financiero, ese quiebre técnico, administrativo que en el IPS tiene unos responsables que tienen que denunciar ellos y que ellos tienen los elementos para denunciar y no lo hacen hasta hoy en día.